El inspirado equipo de Artemisa, después de ganarle los cinco desafíos al hilo a los azules de la capital, llegó a Cienfuegos impetuoso al extremo de llevarse los tres primeros partidos ante Cienfuegos. El de jueves, el del viernes y el primero de la doble jornada zapatina, para llegar a y parar una racha de ocho victorias consecutivas y pasar a encabezar la tabla de posiciones de la Serie 62 con cuatro equipos empatados en la cima. El debutante Maneger Artemiseño dio sus consideraciones del enfrentamiento y sus estrategias como timonel del equipo. El equipo Artemisa se dio a la preparación del equipo, los muchachos han creído que pueden hacer las cosas en el terreno de pelota, nosotros les hemos dado la confianza del mundo para que salgan a divertirse y a hacer su trabajo en el terreno de pelota, cada cual haga lo que le toca hacer y eso creo que es el resultado que hemos tenido. El juego de pelota hoy es un juego de pelota de hoy, igual que otro cualquier juego, lo mismo puede ser a favor de nosotros que a favor de ellos. Un gran juego de pelota le tocó a ellos llevarse la victoria, la palma para el equipo de Cienfuegos que nunca se rindió y ese es el béisbol, alguien tiene que salir derrotado y hoy no está con nosotros. Sin embargo, el sotanero de Cienfuegos ganó el segundo del sábado para dejar en ocho la racha de victorias al hilo de Artemisa y el domingo, viniendo abajo, dejó al campo a los de la nueva provincia. En un desafío que el más carasureño Richard López, en tarde de gala, conectó dos cuadrangulares e impulsó cuatro carreras. Nadie ha sido un secreto, que el equipo no ha estado en un buen momento, pero en todos los juegos salimos al máximo, las cosas no nos han salido como hemos esperado, pero nada, lo más importante es la actitud y el deseo que salimos a jugar cada partido. También ese triunfo dominical de los elefantes tiene un significado especial para el novato lanzador y enfoquero Samuel Cardenón, con su primera victoria en series nacionales. Nada, significa mucho, la primera de muchas, y para adelante que esto es una inspiración para seguir y para seguir cada día más. Sobre el actuar ofensivo de jóvenes figuras de los elefantes, como Sian Vega y Félix Rodríguez, volveré en un próximo reporte, mientras los elefantes, a partir de este martes, enfrentan a Mayabeque y el fin de semana a Pinal de Río. Dos subseries, con dos buenos equipos, desde Sinfoco. Primitivo González, Noticiero Nacional Deportivo.